El magnesio está involucrado en más de 300 reacciones químicas del cuerpo humano. De hecho, es el cuarto mineral más importante del organismo, solo por detrás del sodio, potasio y el calcio. Y te digo más, se cree que hasta uno de cada dos adultos está en peligro o posee déficit de magnesio. Y cuando hablo de más de 300 reacciones químicas, no me refiero a cualquier tipo de reacción química. Me refiero a que el magnesio forma parte de la producción de energía, de la producción de material genético, ADN, ARN, de la contracción muscular, del envío de estímulos a través de nuestros nervios y de cosas mucho más cotidianas como dormir bien, ser feliz, mantener alerta a nuestro cerebro, hacer que nuestro corazón lata a un buen ritmo. Yo soy el doctor Juan Ignacio Vélez, soy médico con especialidad en cardiología y en estos poquísimos minutos te voy a contar cómo saber si te falta magnesio, cuáles son los principales síntomas del déficit de este mineral. Pero también te voy a evitar, te voy a contar, perdón, cómo evitar el déficit de magnesio a través de evitar los enemigos del magnesio, saber cuáles son los mejores alimentos y suplementos para obtener magnesio y por último los seis principales beneficios a mi entender del magnesio y cómo evitar la intoxicación por el mismo. Empecemos por acá. ¿Cómo saber si me falta magnesio? ¿Alcanza con medirme el magnesio en sangre? La respuesta es seguramente que no. Déjame que te explique una cosa. El magnesio en la sangre se encuentra aproximadamente el 1% del magnesio. El resto está dentro de las células, en los huesos, etc. Entonces los huesos, las células y demás tratan de evitar que en tu sangre disminuya el magnesio. ¿Qué quiero decir? Que si vos te medijas en sangre, probablemente tu magnesio esté bien a costa de los depósitos que están en las células, en los huesos y en otros órganos. Entonces, cuando vos tengas el magnesio bajo en la sangre, realmente habrás consumido todo tu depósito. Por eso no es la mejor forma. Hay estudios mucho más complejos, como por ejemplo agarrar un glóbulo rojo, romperlo y fijarse cuánto magnesio hay adentro porque está presente en las células o resonancias nucleares especiales para este déficit. Por eso es imprescindible conocer los síntomas, principalmente los síntomas iniciales del déficit de magnesio. Me refiero a que cuando vos empezás a tener déficit de magnesio, los principales síntomas son náuseas, vómito, debilidad, fatiga e incluso debilidad muscular medio marcada. Ahora, cuando el déficit de magnesio prospera y avanza, vamos a tener los síntomas avanzados, que son calambres musculares, hormigueo, principalmente en las extremidades, en los pies. Puedes llegar a tener convulsiones, falta de ánimo, fatiga e incluso cambios repentinos del ánimo. Si vos escuchaste bien los síntomas que te acabo de nombrar, en su mayoría son síntomas inespecíficos que no necesariamente nos marcan un déficit de magnesio y por eso es fundamental para detectar o para saber si te falta magnesio, saber cuánto debes consumir por día y de dónde debes obtener el magnesio. Si vos sos un hombre, debes consumir entre 400 y 420 miligramos de magnesio. En cambio, si sos una mujer adulta, debes consumir entre 310 y 320 miligramos. Seguramente que este número no te suena a nada. Por eso vamos a hablar de qué alimentos te van a proveer y en qué cantidad. Entonces, ¿cómo evitar el déficit y de dónde conseguir el magnesio? Te digo, antes de saber de dónde conseguir el magnesio, tenés que saber cómo evitar perder o no absorber adecuadamente el magnesio. Dentro de los que yo llamo enemigos del magnesio están los alimentos procesados. Déjame que te dé un ejemplo. El arroz, por ejemplo, integral, media taza de arroz integral, posee entre 40 y 50 miligramos de magnesio. Si 300 miligramos es lo que nosotros necesitamos por día, representa una sexta parte del total. Ahora, si nosotros consumimos arroz procesado, arroz blanco, posee la misma cantidad, posee solo 10 miligramos. Ocurre lo mismo con el pan entre el pan integral y el pan blanco y ocurre lo mismo con otras sustancias procesadas. Te digo más, hay sustancias procesadas que hasta interfieren con la absorción de magnesio. Y hablando de interferencia, hay ciertos medicamentos, principalmente los antiácidos como el omeprazol, el pantoprazol, etcétera, que son inhibidores de la bomba de protones, que son antiácidos que evitan la absorción, al igual que el alcohol. Por otro lado, la edad, es decir, los pacientes mayores a partir de los 60 a 65 años absorben menos magnesio. Entonces, si vos crees que tenés déficit o si vos no consumís adecuadamente las comidas que permitirán tener suficiente magnesio, cuidado con los procesados, cuidado con los antiácidos y cuidado con el consumo de alcohol. La pregunta ahora es ¿de dónde puedo sacar magnesio? Las principales fuentes de magnesio son los alimentos naturales. Yo siempre te voy a recomendar que los saques de los alimentos naturales. Dentro de estos alimentos naturales están las semillas de cáñamo, de calabaza o los frutos secos como las nueces, pero es mucho más sencillo de encontrarlo y lo podés encontrar, por ejemplo, en una papa mediana. Podés tener 20 a 30 miligramos de magnesio y vegetales de hoja oscura, hoja verde oscura. Llamémoslo espinaca, brócoli, palta. Por ejemplo, media taza hervida de espinaca posee más o menos unos 40 a 60 miligramos de magnesio, una cantidad razonable teniendo en cuenta que cuando vos hervís la espinaca queda en una porción muy pequeña. Y te digo más, no hierbas demasiado tus alimentos porque pierden cierta parte del magnesio. Entonces tenés cuidado con ese detalle. Te conté ya sobre el arroz. Recordá que el arroz integral, al igual que el pan integral, por ejemplo, dos rodajas de pan integral poseen unos 40 a 50 miligramos también de magnesio. Pero si hablas de pan blanco, se reduce muchísimo esta cantidad. El yogurt posee gran cantidad de magnesio. Mientras menos procesado, más magnesio. Y acá te dejo un dato importante. A mí que me encanta el chocolate. Hicimos una clase. Te la dejo acá. El chocolate alto en cacao. De hecho, el cacao posee gran cantidad de magnesio. Entonces si consumis chocolate alto en cacao, más de 70, más de 85, que además de las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y antiage y todo lo que te explico en la clase, tiene gran contenido de magnesio. Pero si no te alcanza con los alimentos de magnesio, puedes utilizar suplementos. Los suplementos de magnesio son de distintos tipos. Dentro de los que mejor se absorben están el citrato, el aspartato y el treonato de magnesio. Y si vos ves en el pizarrón, yo puse treonato en otro color, porque el treonato de magnesio es una sustancia que permite que el magnesio llegue adecuadamente al cerebro. Y una de las principales funciones a nivel cerebral del magnesio es ayudar a sintetizar una sustancia, una molécula que se llama serotonina, que está muy relacionada con el estado de ánimo, etcétera. Entonces consumir treonato de magnesio suele ser muy bueno para el cerebro. El problema de estas tres presentaciones es que es más cara, pero se absorbe mejor. Otras formas más comunes, más económicas, son el sulfato, el óxido y el gluconato de magnesio, que acompañando a una dieta saludable, rica en estas cosas, te van a aportar suficiente magnesio si es lo que tu médico te recomendó. También puedes ocupar magnesio en sales o de manera tópica. Por ejemplo, puedes agregar sales de magnesio a tu tina cuando vas a darte un baño y eso se absorbe a través de la piel o de manera tópica. Cuando tienes una lesión, cuando tienes un dolor a través de las cremas, eso baja la inflamación y mejora el dolor articular o de las lesiones. Hablemos de lo último. Ahora los beneficios de consumir magnesio. Fíjense insomnio. Gran parte de la población del mundo sufre de insomnio. El magnesio a nivel cerebral estimula receptores que nos relajan y bloquea receptores que nos ponen ansiosos y que nos ponen alerta. Entonces el magnesio ha sido probado en estudios científicos bastante serios y ha demostrado que dosis pequeñas hablo entre 500 miligramos de magnesio durante las noches induce el sueño, es decir, te permite dormir más rápido, pero mantiene un sueño más saludable, más duradero y finalmente mejor. Entonces los estudios dicen que habría un beneficio de consumir magnesio. Es más, conocer la melatonina escuchaste alguna vez se toma para dormir porque induce el sueño. La melatonina se suele liberar cuando bajan las luces, cuando hay oscuridad. El magnesio acompañado de la melatonina ha mostrado aumentar el beneficio y aumentar las cantidades de melatonina. También a nivel de los calambres, cuando el calambre es producido por el déficit de magnesio, consumir magnesio ha demostrado ser útil. Pero cuando hay otras causas de calambre, déficit de potasio, de calcio, de otros guiones, otras enfermedades, no tendría ningún beneficio. Entonces deberías consultar a tu médico por este ítem. La migraña, el dolor de cabeza, ese dolor de cabeza feo se le ha dado a muchas mujeres magnesio, unos 400 a 600 miligramos durante 8 a 12 semanas. Y saben cuánto ha disminuido la migraña en esas mujeres? Un 43 por ciento en este estudio y en otros estudios más pequeños, entre el 10 y el 20 por ciento. Entonces el magnesio suele utilizarse como coadyuvante de otras drogas para disminuir el dolor de cabeza. Por qué? Porque de nuevo actúa sobre receptores especiales a nivel de la cabeza, ayuda a controlar y mantener una presión adecuada a nivel de las grasas, a nivel de los lípidos. Estudios científicos bastante serios muestran que disminuye los triglicéridos, disminuye el colesterol malo llamado LDL y aumenta el mal llamado colesterol bueno que se llama HDL. Estos estudios incluso hablan de que ustedes saben que hay sustancias que se llaman, por ejemplo, atorvastatina, rosuvastatina, es decir, estatinas que se utilizan universalmente para disminuir el colesterol. Muchas veces no alcanza con estas medicaciones y los autores de estos estudios bastante serios que suelen ser revisiones de estudios sugieren incluir el magnesio en suplementos generalmente para ayudar a disminuir el colesterol si las estatinas no alcanzan. Bastante interesante, principalmente para mí, que soy cardiólogo y me dedico mucho a esto a nivel de la diabetes. Ustedes saben que el magnesio ayuda a controlar adecuadamente el azúcar, ni muy alto, ni muy bajo. Y esto ha sido demostrado o mostrado en realidad en múltiples estudios en humanos. A las 8, 12, 16 semanas de consumir magnesio y de evitar el déficit del mismo, hay un mejor control glucémico e incluso una disminución de la glucosa promedio. Esto a mí me ha sorprendido porque si bien no hay una inmensidad de estudios y no son demasiado grandes, los beneficios parecen bastante prometedores. Y por último, te hablo acá la depresión dentro de los tratamientos de la depresión. Hay tratamientos, por ejemplo, que aumentan la cantidad de serotonina, etcétera. Se ha comprobado o se ha probado que el magnesio utilizado con estos medicamentos en contexto de pacientes deprimidos aumenta los niveles de serotonina y la serotonina está muy relacionada con el estado de ánimo. Entonces es muy prometedor el uso de magnesio y prevenir el déficit de magnesio a través de todas estas medidas, a través de evitar los enemigos, a través de aumentar los alimentos o incluso a través de la suplementación para el tratamiento de la depresión. Pero déjame decirte una cosa. No siempre el magnesio es bueno. ¿Por qué? Porque vos te podés intoxicar con magnesio. Si vos consumís cantidades excesivas de magnesio, es probable que tengas efectos secundarios como, por ejemplo, diarrea. El efecto secundario más frecuente del aumento o de la sobredosificación de magnesio es la diarrea. De hecho, muchas personas que son constipadas crónicas utilizan las sales de magnesio por su efecto secundario para ir mejor de cuerpo, para ablandar la materia fecal. Entonces ni siquiera es tan malo, pero tenés cuidado si tenés diarreas, náuseas y vómitos y crees que estás comiendo mucho magnesio, te recomiendo que consultes con tu médico. Espero esta charla te haya resultado útil e informativa. Todos estos videos los hacemos porque vos nos recomendás. Dejanos siempre un like que nos ayuda mucho y un comentario. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.